¿Qué le pasó? Se quedó dormido Y realizando sensación Viene y me encanta un sueño Estuve visitando A esta llena de ciudad Corré conmigo y sus calles Ya perdí dos horas La de las noches, mi bebé De esas ciebras, ciebras El sueño vino a la cama Oh, a tu llorar El sueño vino a la cama Oh, a tu llorar El sueño vino a la cama Oh, a tu llorar El sueño vino a la cama Oh, a tu llorar El sueño vino a la cama Oh, a tu llorar 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 ¡Gracias!